We are friends with an Aster Silence, la marca española de motos eléctricas, ya tiene mini coche, o mejor dicho, Nano Car. Se trata del modelo S04 de la firma catalana, un coche eléctrico que permite recorrer hasta 150 kilómetros con una sola carga y que tiene un precio de partida de 7.500 euros. El Nano Car de Silence es un biplaza pensado para recorrer la ciudad sin emitir ningún tipo de emisión a la atmósfera y al igual que los vehículos de dos ruedas de Silence, cuenta con una batería extraíble que permite ser cargada en cualquier parte. Su coste será de 7.500 euros, aunque eso sí, sin contabilizar la batería que deberá ser comprada aparte y ya avisamos que este elemento es lo que más encarece su compra. Según Silence, el S04 ocupa menos de media plazo de aparcamiento en comparación con un coche corriente ya que mide 2,33 metros de largo por 1,56 de ancho. La velocidad máxima que ofrece será de 90 kilómetros hora. El S04 Nano Car también se ofrecerá en una versión limitada a 45 kilómetros por hora que se homologará como un ciclomotor. Contará con una batería de 5,2 kilovatios de capacidad y un motor eléctrico de 6 kilovatios.